Y bueno, estamos muy contentos. Nosotros cuando nos dieron la noticia, la tomamos desde dos puntos. Uno, muy contentos por la colaboración que se va a hacer. Ya hicimos la lista de las necesidades que tenemos. De acuerdo a lo recaudado, el grupo de La Chocleada se va a encargar de hacer las compras. Y por el otro lado, vimos la posibilidad de una inserción social de los chicos. Por eso los trajimos hoy todos. Y la mayoría de los chicos está con los grupos, con los tríos. Están haciendo la cosecha de los choclos. Así que bueno, estamos muy contentos. También quisimos colaborar. Así que nos encargamos de algo de la parte gastronómica, como el chocolate. Y bueno, hoy atender a los chicos del secundario. Y al mediodía van a comer una choripañada, que es la gente de la comisión. Quien se va a encargar. Y el jefe de parrilla y el cortador de pan es Federico. Así que él está ya trabajando para preparar todo para el almuerzo. Y Claudia, bueno, como decía, ¿no? Esto es para ustedes, para el taller. ¿Ya tiene destino? ¿Qué elementos son los que van a comprar con esto? Mira, nosotros hicimos una lista. Porque de acuerdo a lo recaudado, en realidad lo que necesitamos con más urgencia es la máquina madre, la amasadora y sobadora, que la que tenemos la compraron hace varios años ya un grupo de gente también de Maquena. Y bueno, es como que ya se para, no funciona, la hemos hecho arreglar, pero bueno, es una máquina italiana. Y después también pusimos, vimos la posibilidad de poder conseguir sillas ergonómicas, que los chicos trabajan muchas horas sentados. Entonces nos parecía muy bueno para mejorar la postura y para que no se cansen la cintura, la espalda. Bueno, hicimos una lista de necesidades y la gente en realidad va a decidir, de acuerdo al dinero que se recaude, qué es lo que van a comprarnos. Qué bueno que las instituciones y los jóvenes que han elegido el taller sigan pensando en las instituciones de Vicuña Maquena, como en el caso del taller. Sí, sí, realmente. Nosotros estábamos, digamos, estaba el taller protegido y la asociación civil. En un principio, yo sin saber cómo eran las cosas, lo primero que pensé fue en repartir la recaudación. Me dijeron que no, que era una modalidad de la chocleada donárselo a una institución, pero que no nos preocupáramos que para el próximo año la asociación civil va a tener la posibilidad. Así que bueno, sí, realmente está muy bueno y lo más lindo de todo esto es ver a nuestros operarios ahí mezclados con los chicos trabajando. Eso es lo que más feliz nos hace. La diserción, ¿no? Sí, exactamente. Porque, bueno, como es del ámbito laboral, a veces no tenemos muchas posibilidades de insertarnos. Así que bueno, estamos muy contentos y, por supuesto, agradecidos con lo que nos vayan a donar.